Gente tan querida y por otro lado, la verdad, conmovido por lo que estamos viendo, lo que estamos recorriendo en el Kibbutz de Be'eri. Esto está en Israel, pegado a la franja de Gaza. Fue una de las localidades israelíes más brutalmente atacadas por Hamas la noche de la intrusión, la madrugada del sábado 7 de octubre. Decenas, cientos de atacantes de Hamas entraron acá para llevar adelante una cacería humana para buscar mujeres, niños, ancianos, habitantes de esta comunidad para matarlos en el acto o para llevárselos secuestrados. Era una comunidad tranquila que vivió horas de horror. Acá en este Kibbutz fueron asesinadas decenas de personas. Se calcula que más del 10% de la población que tenía esta comunidad fue asesinada. Y además, muchos de los rehenes que están en Gaza, muchos de los secuestrados por Hamas, también eran vecinos de esta localidad. Van viendo ustedes las imágenes de la destrucción de cada casa, las bicicletas tiradas. Bueno, las huellas del horror están por todos lados. En esta comunidad, vamos para otro lado, vamos para... En una comunidad, cada tanto se escuchan explosiones fuertes de fondo. No sé si alcanzan a registrarlas también ustedes, porque estamos muy cerca de Gaza. Este pueblo está literalmente pegado a Gaza y se escuchan las explosiones. En este caso que vienen de Gaza, a veces se escuchan del otro lado. Hemos quedado en medio de explosiones cruzadas. Bueno, es terrible ver cómo quedó esta localidad, que recién ahora es habilitada para que la prensa del mundo vea cómo quedó el lugar tras el paso arrasador de los activistas de Hamas, activistas, ¿no? Federico... Es un término polémico, llamarlos así. Sí, la hay... Sí, bueno, la verdad que es impactante. A mí me impactó ver los juguetes de los niños, porque sabemos lo que ha pasado con los niños, que ha sido terrorífico, tremendo. Me impactó esos juguetes tirados allí, como pateados por la locura de esta gente que ingresó allí. La gente que pudo salvarse de ese kibbutz, ¿a dónde fue trasladada o todavía hay gente allí? Aquí no queda nadie residiendo y no se sabe cuándo podrán residir, porque se vienen las acciones militares aquí nomás, pegado a Gaza. Los habitantes deberían ser trasladados a Jerusalén, o están a 100 o 200 kilómetros, o a la zona del Mar Muerto. Es una zona militarizada. Aquí no queda población. Y preguntábamos hoy si algún día volverán a venir a sus residentes a vivir acá. Y los soldados responden confiados en que sí, en que ese día llegará, en que puedan volver los habitantes de esta comunidad a sus hogares. Bueno, el escenario que van a encontrar es este que les estamos mostrando, repleto de destrucción. Fijate, Mauro, acá dentro del auto, si podés tomar este auto, con el osito ahí en el asiento de atrás, las butaquitas para bebés, tres asientos para niños. Bueno, insistimos, aquí fueron asesinadas decenas de personas, quizás más, quizás el número supere los 100, de las 1.400 personas que murieron en el ataque de Jamás del sábado 7 de octubre. Este es uno de los lugares donde más víctimas fatales hubo. Sí, sí, va a quitar. Buen día, Federico, buen trabajo. Buen día. Y quería preguntarte si estimativamente se conoce cuánta gente vive en esos establecimientos, en esos kibbutz, más o menos. ¿Qué cantidad de personas son las que habitan ahí? En este que estamos recorriendo ahora, sí, este que estamos recorriendo ahora, que era un lugar precioso, fíjate aquella casa, como quedó toda incendiada, Mauro. En este kibbutz habrán residido unas 500 personas. Yo lo conocí anteriormente, unos 500 habitantes. Y, bueno, para los que no saben de qué hablamos cuando hablamos de kibbutz, es un pueblo inspirado en ideales socialistas, donde quienes residían acá compartían los bienes. Tenían una especie de sistema muy extraño, ¿no?, de distribución idéntica de ingresos. No había propiedad privada dentro de este lugar. Los ingresos que conseguía el kibbutz con sus actividades, en este caso no solo agrícola, sino también tenían una imprenta, eran distribuidos de manera idéntica entre las distintas familias que habitaban en el kibbutz. Acá vemos una de las casas destruidas, son un montón las casas que hay destruidas. Este kibbutz, cuando ingresaron a Israel los atacantes de Hamas, a los tiros, buscando gente casa por casa, es uno de los videos más ilustrativos, además distribuidos, más conocidos, de cómo fue el ingreso de los atacantes de Hamas a Israel. El ingreso a este kibbutz, a los tiros, casa por casa, revisando, requisando casa por casa, a ver a quién podían encontrar para llevarse, para matar en el acto, para llevarse, y también en muchos casos para otras atrocidades, bueno, violaciones, demás. Así quedó, Beri, es lo que nos ha tocado recorrer justo a esta hora, en este momento, en el momento de su programa, chicos. Federico, obviamente, que están allí acompañados por fuerzas militares, si hay algún grado de protección en la zona, y son muy poquitos los que tienen que pasar, ¿no? Que pueden pasar. En el ingreso al kibbutz, solo medios que habíamos hecho los trámites previos, ahora sí el ingreso, este kibbutz es una especie de base militar, pero para llegar hasta acá no. Vinimos por las rutas, esquivando retenes, mostrando nuestras credenciales, vinimos por las rutas con un auto de alquiler. Y sí, al ingreso, bueno, habíamos tramitado los permisos correspondientes, y los soldados nos franquearon el paso justamente por eso. Nos pidieron que no nos separemos, bueno, nosotros estamos haciendo el recorrido medio por nuestra cuenta, y después no hay ninguna restricción para preguntar, para consultar. Tampoco tienen tan en claro, por ejemplo, el número exacto de víctimas fatales de acá, eso tampoco, la última actualización del gobierno de Israel habla de 1.400 personas asesinadas durante el ataque de Hamas. Claro. La mayoría israelíes, no todos, ¿no? También muchos extranjeros. Y alrededor de 200 secuestrados, un número que ha ido variando con el correr de los días. Ahí muestra Mauro, mirá Mauro ahí los soldados, es como si se hubiera convertido ahora en una base militar este kibbutz. Esto no era así, ¿no? Esto eran familias que vivían idílicamente. Ahora es una especie de base militar. Estamos, depende del sector del kibbutz por el que nos movamos, estamos a 200, 300, 500 metros de Gaza. O sea, estamos pegados a Gaza, y de a ratos hemos escuchado explosiones muy fuertes. Bueno, ha quedado todo destruido, arrasado. No sé si mencioné esto, pero lo repito, jamás toma el control de este kibbutz, mata, secuestra, traslada a rehenes a Gaza, y domina la situación en este kibbutz durante 24 horas. Al ejército israelí le tomó 24 horas la batalla para retomar el control de este kibbutz. Ah, sí. Durante 24 horas, los atacantes de Hamas fueron amos y señores de este lugar. Bueno, el resultado que estamos viendo en términos materiales es este. Esta plaza, la verdad, es de lo poco que vemos que ha quedado morado, porque otros parques de juegos infantiles están destruidos. Esto, extrañamente... Mira, Mauro, no sé si vos alcanzás a ver alguna señal de destrucción. Esto, extrañamente, quedó en buen estado. Bueno, como intacto. Chicos, ¿alguna pregunta que ustedes quieran ir trasladando mientras continuamos nosotros con este recorrido? Vamos respondiendo, ¿eh? Sí, 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 Fede, no, lo que... Yo trato de ponerme, trato de ponerme un poquito en tu piel, tal vez que yo sea un poquito más miedoso para decirlo, pero no ha de ser fácil caminar. Vos relatabas hace un ratito que sentías explosiones, a veces de un lado y a veces de los dos lados, como que quedabas en el medio. No debe ser una sensación muy agradable esa, ¿no? No, por supuesto que tuvimos mucho miedo. ¿Puedo hablar en plural, Mauro? Bueno, tuve mucho miedo, Mauro no. Eso fue más temprano, que quedamos en medio de explosiones cruzadas. Ahí, otra muy fuerte, muy fuerte. Quedamos en medio de explosiones cruzadas, fue más temprano y en la ruta. Acá, yo personalmente, en este recorrido, con tantos soldados israelíes, no tengo miedo a tal punto que me saqué el saco, el saco, el casco. Consideré, y muchos también de los que estamos recorriendo este kibbutz, consideramos que aquí dentro ya no había necesidad de usar el casco. ¿Vamos para allá? Ahí está. Fede, ¿y las explosiones esas se corresponden con combates que se están llevando o son explosiones aisladas? Porque se comentaba que hoy o mañana o en cualquier momento iba a haber una invasión por parte de Israel a la franja de Gaza. Mira, es una incógnita total. ¿Qué tipo de acción militar prepara Israel? No se sabe. Lo hemos conversado incluso ayer con altas autoridades del Ministerio de Defensa. Es uno de los grandes interrogantes a nivel internacional y que desvela a líderes de todo el mundo. ¿Qué tipo de acción va a llevar adelante Israel en Gaza? Está claro que va a haber operativos tendientes. Entonces, dice Israel a erradicar a Hamas. Dice Israel a erradicar a Hamas. ¿Será eso posible? ¿Será eso factible? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? ¿Estará diseñado el futuro lo que vendrá después en el territorio palestino de Gaza si eventualmente se erradica jamás como se propone Israel? Está el tema de los rehenes, que por supuesto genera muchísima preocupación en la sociedad israelí. El intento que seguramente también vendrá de rescatar rehenes. Fíjense esta parte destruida. Acá hay varios jardines, salitas de guardería, jardines de infantes, escuelas del kibbutz. Nos dimos cuenta, bueno, es muy sencillo, ahí les muestro. Y ya retomo el hilo ahí de lo que me preguntabas. Nos dimos cuenta, mirá, estas láminas para aprender el alfabeto. Un montón de estas, cuentos infantiles por todos lados. ¿Han podido ver cuerpos? Con respecto al... ¿Cuerpos que hayan quedado todavía por ahí? Sí, aquí en Beri no. Pero viniendo a Beri estuvimos en un búnker, en un refugio. Israel tiene una red de refugios increíbles para proteger a su población. A pocos kilómetros de acá, dos o tres kilómetros, un refugio al lado de una parada de colectivos es medio de la nada en la ruta, donde se ve que se habían refugiado algunos israelíes y los atacantes de jamás tiraron una granada adentro. Y la gente que tiene la tarea, los forenses, de identificar a las víctimas y de recoger cada parte del cuerpo, estaba trabajando ahí y hemos registrado ese material, estuvimos en ese búnker. Y también todavía hay otros humanos, bueno, en las ciudades de Herod que recorrimos ayer. Sí, es algo que evidentemente va a llevar tiempo a organizar. Han pasado 10 días de este ataque brutal que ha dejado en shock a Israel y que también ha encendido razonables alarmas en buena parte del mundo porque, bueno, lo que vendrá sin dudas va a ser algo completamente nuevo. Ede, ¿y cuál es la recomendación que le dan a ustedes a la prensa? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué les recomiendan? No sé si escucharon justo la explosión tras la pregunta que hacías, fue muy fuerte. No, no se escucharon. La recomendación que nos dieron al ingresar acá a ver... Perdón. Perdón, tenemos que ir a un refugio. Ah, un refugio. No, una explosión muy cerca. Bueno, esto... Esto está ocurriendo ahora. Federico hoy con el camarógrafo del Canal 12. Mauro, Maurito, están acudiendo a un refugio después de una explosión que ocurrió en el lugar. Ven ustedes allí, fuerzas armadas, del ejército, guiando a los periodistas y a todas las personas que estaban recorriendo allí, prensa fundamentalmente, llevándolos a un refugio. Bueno, vamos a continuar con la imagen hasta que se pueda, sin interferir en esta tarea de salvataje, de poner a resguardo a toda la gente que está recorriendo allí. Creo que ahí se congeló, no, ahí sigue la imagen. Esto que ven oscuro es el ingreso de periodistas y las personas que estaban allí en ese kibbutz, puestos a salvo. Después de una explosión, sonó la alarma con la orden de ir a este... Un refugio. A un refugio. Un refugio. Que seguramente debe estar ahí en algún lugar, debe ser interráneo. Cada casa tiene un compartimento como para que se pudieran esconder las familias que viven en cada propiedad. Y ahí seguramente han puesto los periodistas con esta alarma que sonó recién. Seguramente, no sé, los chicos de Técnica me dicen si ya se interrumpió seguramente la emisión, porque al meterse, al meterse en una zona de refugio... ¿Estamos, chicos? Sí, ahí está, a ver. ¿No estamos? ¿Es esta una zona real? ¿Ahí? Sí. No, nos metimos en una habitación que no estamos del todo seguros si era un refugio o no, a las apuradas después de escuchar las explosiones. La indicación es tirarse al piso en lugares donde no hay refugios, tirarse al piso y cubrirse la cabeza. Por suerte, con el chaleco y el casco que improvisadamente me acomodé, bueno, nos sentíamos un poco más seguros. Yo diría, Mauro, que registremos mejor el lugar, que entendamos mejor dónde están los refugios, los shelters y después la seguimos. ¿Les parece la isla? Sí, 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 los dejamos en absoluta libertad, obviamente pónganse a resguardo, es una tarea dificilísima. Bueno, felicitamos la valentía y la decisión de estar cubriendo en ese lugar, un lugar sumamente peligroso, sumamente peligroso, para traernos las imágenes a nosotros. Bueno, un abrazo grande para los dos, Federico, si podemos salir más adelante, si no seguramente... Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Sí, va a ser un gusto. Bueno, gracias, gracias, muy amable, cuídense, por favor, cuídense, por favor. Bueno, tremendo, ¿no? No, terrible. Es escalofriante, impactante, realmente. Sí, 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 justo sonó una alarma ahí, le dieron la orden, se escuchó... Una explosión y después la alarma. Y después la alarma. Bueno, tamparse la cabeza. Ahora tienen que ir ellos, los van a llevar a identificar dónde están los refugios para que puedan acudir a ellos, porque ahí se metieron de manera como emergencia. Porque tienen un cuartito cada casa y se metieron ahí, pero no es suficiente. No es suficiente.